Bueno, Andy Jacos, mala suerte, hoy habías realizado una gran clasificación, ¿qué pasó? Sí, son fierros, se rompió algo en la transmisión, así que nada, tuvimos que entrar a los box. Andy, sacándote de la carrera hoy en el cabalén, ¿cómo venís analizando este año tan movido para vos? Bien, la verdad que bien, muy contento. Puedo estar haciendo tres categorías acá en la Argentina, haciendo experiencias en el exterior junto a Toyota Gazoo Race en Latinoamérica, así que disfrutando, disfrutando de este presente, obviamente aprovechándolo para adquirir experiencia y bueno, que se puedan dar los resultados que se vienen dando. Andy, un año de mucho aprendizaje en el turismo de carretera, una marca nueva con todo lo que eso significa. ¿Cómo manejas el hecho de que todas las miradas están puestas en Matías Rossi y en vos, en cómo funciona el Camry? ¿Cómo lo vas llevando a eso? Bien, bien, la verdad que tuvimos nuestra primera carrera firme ahora en La Pampa, hablando como el equipo. No personalmente, que bueno, tuvimos una rotura también ahí de motor, pero contentos. La verdad que, como vos decís, es un proyecto nuevo, sabemos que es a mediano y largo plazo. Y bueno, estar compartiendo el equipo con Matías Rossi, estar representando a la marca líder en el automovilismo, en el turismo carretera, en la categoría más importante, la verdad que, nada, una locura. Así que disfrutándolo, aprendiendo mucho del grosso que tengo al lado y, bueno, mejorando, que es lo importante. Andy, ¿cómo fue la experiencia en Estados Unidos? Digo, estar dentro de la esfera de Toyota, ¿te permite soñar por ahí con alguna participación, yo sé, en Estados Unidos, en Europa? Sí, sí, una locura. La verdad que ser parte de esta gran familia, ser parte de Gazoo Race en Latinoamérica, te da esas posibilidades, ¿no? Estuve compitiendo en Cibring hace un mes, hicimos podio, quedamos terceros, ahora vuelvo a mediados de este mes, vuelvo a competir ahí en Estados Unidos con la Supra, así que, nada, una locura. Contento y aprovechando el momento. ¿Qué diferencias notás con nuestro automovilismo? Es muy distinto. Tiene mucha carga aerodinámica el auto, goma muy blanda, son carreras largas de dos horas, con dos pilotos, así que, muy distinto, pero nada que envidiarle el automovilismo argentino, la verdad que tenemos un automovilismo de primer nivel, con pilotos y equipos de un altísimo nivel, y lo hace igual o hasta más difícil, así que, nada que envidiarle al exterior. Andy, gracias y lo mejor para este año. Muchas gracias. Gracias, Andy. Nos vemos. Genial.